Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partida que acabamos de terminar justamente en el directo Primera vez que jugamos al 50 contra 50 versión 2 que ha sacado el día de hoy Y de verdad, lo hemos gozado, lo habíamos probado un poquillo en el directo de esta mañana Pero es que ha sido un matar sin parar O sea, hubo unos momentos en los que han sido espectaculares La verdad, os diría un momento de la partida Me ha sido bastante complicado coger alguna partida para traeros aquí Porque de verdad, aquí en el enlace que tenéis abajo en la descripción Que es el directo que hemos jugado Un montonazo de partidas con un montón de kills destrozando O sea, de verdad, creo que es un modo de juego espectacular Lo han hecho súper bien esa segunda versión del modo que, de verdad 50 contra 50 que antes era un caos Ahora es un caos pero con un poco más de sentido y en el buen sentido de hecho Así que nada, espero que lo gocéis Si no habéis visto el directo porque no tenéis la campanita activa Después de un momento ahora para que os suscribáis y la activéis Para que os lleguen las notificaciones de los directivos cuando hacemos torneos y demás Así que de verdad chicos, dejad un buen me gusta Y ahora sí que sí, os dejo por la partida Dentro vídeo ¿Qué pasa con el modo de juego de armas? Lo pondrán, me imagino, vaya, lo acabarán poniendo Eso es lo que dijeron y me imagino que también lo acabarán poniendo Vaya, tarde o temprano Pero bueno, poco a poco, la verdad, con los modos de juego El juego de armas digamos que requiere un poco más, me imagino yo, eh, no tengo ni idea que a lo mejor lo sacan mañana Pero requerirá un poco más de... Como de preparación, ¿no? Porque hay que cambiar demasiadas cosas Y no se hace así en un día, como quien dice Vamos a ver si nos llevamos aquí algo, por favor, un cofrecito, dime que lo hay Lo hay, perfecto, dame un fusil de asalto porque llevo como 200 partidas en un fusil bueno de asalto Perfecto, nos tomamos esto Y ya empieza a caer gente, eh Hay que hacerse por la montaña Si pudiese tener un sniper Guau, como lo gozaría con un francotirador de arriba de la montaña, eh Ahí sí que lo disfrutaría Me llevo esto Llevamos esto Perfecto, y listo Nos vamos, chicos Nos vamos Claro, me imagino que no habrán puesto máquinas desprendedoras porque si no la gente puede comprar de todo, ¿no? Muchas gracias por la donación A Jonas, agradece un montonazo que hiciste tú Daros consejos para crecer, ¿qué haces que hiciste tú? Pues yo empecé a hacer cosas que no estaba haciendo nadie en ese momento Todo el mundo hacía gameplays en inglés Y yo empecé a hacer gameplays en español En mi momento Y luego pues nada, ser constante O sea, lo único que yo siempre he dicho Es decir, ni soy especialmente O sea, la clave del éxito, por así decirlo En mi caso ha sido Yo sabía que ni era El mejor editor del mundo Ni tenía la mejor voz para editar Ni tampoco era el más divertido Ni tampoco era el mejor jugador Lo que sí que sabía era que Si subía un vídeo cada día Porque a vosotros os gustaba Con trabajo y poco a poco Pues me iba bien Yo sabía que si subía un vídeo me iba bien Si subía dos vídeos ese mismo día Pues me iba mejor Y si subía tres pues mejor Entonces lo que hice pues fue Matarme a trabajar, la verdad Ha sido un poco así, o sea, no hay ningún secreto O sea, no hay nada más En mi caso ha sido pues Ponerme a trabajar a saco Y hacer un montón de vídeos Que aparte, o sea Y esto, es decir Yo cuando empecé a subir vídeos no sabía ni que se podía cobrar Yo estoy subiendo vídeos durante un año entero Cada día subiendo vídeos Mientras que estaba además en segundo de bachillerato Y estudiando Cada día estaba subiendo vídeos Y no sabía ni que podía ganar dinero O sea, yo lo hacía porque Porque me lo pasaba bien Vamos, que si me lo pasaba bien, lo disfrutaba un montón Y me lo veían 100 personas, eh Y yo lo gozaba Así que si estás empezando a empezar Lo único que debes separar ahora mismo Entre lo que tú quieres hacer Y tal Es solamente el que le des Al ordenador y empezar a grabar Ya está, no tiene ninguna otra excusa Vale, estoy más solo que bueno Como sigamos llegando así en grupito Nos van a reventar, chicos Vamos No me está gustando nada esto, eh Vamos A ver si puedo entrar en algo No Voy a bajar a polvorín, polvorín, aunque sea lo mejor Lo peor Pero lo tenemos que hacernos con Con polvorín, polvorín, como nos sigan matando ¿Sabéis? Mis compañeros no van, no sé dónde están Tío, está un tío ahí Haciendo no sé qué, cogiendo un drop Vamos a ayudar a este buen hombre Que estáis luchando como un jabato Ya está Ya está, vamos rápido A ver si me toca aquí una scar, por favor Un bazooka Y una cosa ni la otra Genial Para arriba, eh Chicos, si nos matan, nos matan Nada de tonterías aquí Vale Han matado a mi compañero, creo, eh Voy a juntarme a mi compañero Bueno, bueno, esas torres Esas tonterías de las torres así, chicos Vale Me imagino que ellos quieran subir por donde han venido Vale, ya estamos bastantes aquí Esto me gusta ¿Alguien nos coloca aquí una trama? Vale, mi compañero Vale, pero ahí queda alguien, eh Lo que no quiero ser yo el parguela que me los encuentre y me destrocen Ahí están, ahí están ahí, están ahí Por aquí dos, creo Dos rivales Muy buena, al suelo Genial Ha tomado por saco Muy bien jugado, chicos Muy bien Vale, este le han disparado un poco No pasa nada Esto, ni nada que una trita no lo cure Vale, ahí viene el típico valiente Está por aquí, eh Estamos teniendo la altura y esto es lo que nos gusta Y un tío por aquí metido Unos árboles estos Venga, te vas a ir más rápido al... Al lobby, que vamos Ojo, que no ha muerto Muy bien, chicos Este tío ha muerto Y listo Vale, así que no nos lo maten, por favor A nosotros a nuestro Claro que siempre A lootear ¿Está por aquí o no? Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Vale, en la zona vamos muy bien por aquí, chicos Pero hay que hacerse con la altura Tenemos la altura también, eh Pues muy bien, entonces Vale, hay que seguir ayudando Esta parte también la tenemos nosotros ahora Nos viene gente por aquí Esta construcción Se me ha quedado como el aire, ¿no? Ojo Vamos a ver que nos reventamos Está muy tocado Vamos abajo Vamos abajo Ojo ¡Fuu! Vale, bien más gente, bien mucha más gente Retirada Retirada a nosotros Uno fuera Esto es una bala S Esto es una bala S, eh Uff, que jugada Como nos estamos jugando, eh Estoy solo Me acabo de dar cuenta que estoy solo Vale, igual aquí necesitamos ayuda He seguido con mi fusil de color gris, tío Hay gente con las zarranadas Tirado este Saltamos por aquí Hay que reventar a este de al fondo, eh Otro más ahí Vale, bien está, nada me acaba de pasar Salvándome la oreja Otro más ¡Que locura, macho! Y una bala, eh Estoy sumando demasiado la cabeza ¡Que locura esta siendo esto, chicos! ¿Vamos?! Creo que me voy a ir a saco, eh Tengo que ayudar a este compañero ¿Hemos tirado uno? ¡Diez! Vale, buen hombre Te ayudo Estamos solos aquí, eh Esta jugada Ha valido bastante, eh Esta jugada Creo que ha sido bastante, bastante buena Necesito un sniper Vale, me tomo esto Vaya locura, que buena esta, eh Buena, buenísima, macho Necesito un fusil Vamos Madre mía, que locura de loot Vamos a coger esto aquí Madre mía Hay un huevo de loot, chicos Pero si me para a lootear, no mato Este está una bala Este desgraciado está una bala No vamos ganando de mucho, eh Así que hay que pusear rápido Cuidado este Vale, que alguien me ayude, por favor Hay que avanzar, hay que avanzar Hay que avanzar Vamos Aquí tenemos superioridad numérica Vete por aquí abajo Vete por aquí, ¿la astronauta es donde está? No sé dónde está, eh Bueno, bueno, bueno Que de loot Que de loot, macho No veo a nadie ahora mismo, eh Vamos Al suelo, muerto Muerto Vale, chicos, lo tenemos Vamos 27, 27 28 Madre mía Que locura de partida esta, eh Me estoy hinchando Bueno, solo tengo 5 kills Pero Pero es porque la desacienda Que estamos matando un montón No es si nos hemos dejado el luto, no, chicos Es que No voy a basto, eh Otro muerto Madre mía ¿Y quién nos queda? Solo gente aquí arriba, ¿no? Guay, esto va a estar guay, eh Aquí probablemente me maten, chicos Pero Pero quiero subir, eh Creo que esto puede estar muy guay Oye, tío Oye, tío Que no dejes entrar ya Muerte Muerte, muerte, hombre ¡Boom! ¡Vámonos! Venga, otro ¡Fuera de aquí! Vaya locura de partida De verdad, eh Vaya matanza Madre mía Por favor, que alguien nos pare, eh Increíble, tío ¿Quién nos falta? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Qué locura, tío! ¿Qué locura de matar a alguien por aquí, no? ¿Sí tío ha muerto? Vale, eso nos queda uno más ¡Ostras! ¡Cómo lo han puesto! ¡Je! Vale, pues vaya Vaya partidaza, eh, chicos Quiero ver DG ser el chat Porque en esta partida Hemos reventado Pero bien No sé dónde pueden estar Los que faltan La verdad Me imagino que de alguna manera Estarán campeando por aquí Aquí, día uno Madre mía Soy tu peor pesadilla Un John Wick, ¿no? ¿Sabes lo que hago ya, John Wick, no? Fallar el tiro ¡Dispara! ¡Dispara! Pero bueno Pero bueno ¿Ese es malo? ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pensé que se había caído el directo La conexión o algo ¡Madre mía! Aquí por no caer No cae ni el meteorito, chicos Partidaza Creo que ha sido la más guay Bueno, no Ha sido la más top Que hemos jugado en modo squad, eh Vaya loco Vaya locura No sé ni cuánto daño hemos hecho aquí Eh, ves Ahí sí que es de la partida Daño a jugadores 2900 Que el jugador tenía Vamos a poner una media de 150 de daño O sea, hemos tomado casi a 20 jugadores Ha bien flipado, ¿verdad? Pues bueno Como esta Hay muchas más partidas Que hemos jugado en el directo Un tras tres o cuatro Las que hemos reventado Así que simplemente Irá abajo en la descripción Al enlace que hemos hecho justamente El directo aquí en YouTube Y lo podréis ver Así que de verdad Aquí me despido Dejaros un buen me gusta Y nos vemos la próxima ¡Adiós!